en forma, porque yo sé que viene el fin de semana, estamos en el Guilty Monday, como le llama a Jenny, o el lunes de culpabilidad. Ya, solo Jenny. Vamos a ver que nos tiene Jenny, adelante. Adelante. Muy buenos días, YC, levántense, yo aquí ya estoy lista para motivarlos y hacer asesio con ustedes y ponernos todos aquí en forma. Recuerden que es muy importante que coman algo antes de hacer cualquier actividad. Es muy importante que primeramente pongan esta gasolina en el cuerpo, que es una buena comida, en la mañana una fruta, es lo más importante. Primeramente, miren muy bien mis manos, miren mi posición, y empezamos con un calentamiento brincando, con las piernas, miren muy bien como doblo, y eso, fácil, ok. Combinación y agrego los brazos, miren muy bien, un mínimo de 30 segundos, brincando, brincando, eso, sigan así mismo, y cambio, ahora vamos a hacer unos sentadillas profundo, miren muy bien, miren mi posición, miren, miren como me siento, no estoy así aquí, sino son bien profundas, por eso son sentadillas profundas, ok, vamos, we're going deep. So, subimos hacia arriba, así, suave, y un mínimo, vamos a hacer un mínimo como de 15. Miren muy bien, exacto, suave, que tome 3 segundos, 3, 2, 1, hacia arriba, 3, 2, 1, hacia abajo, y cambio otra vez, y una más, y después otra vez a calentarnos, otra vez, miren, subo, subo, recuerden un mínimo de 30 segundos, este ejercicio aquí, el calentamiento, vuelvo, y cambio otra vez a las sentadillas, miren mi posición, miren muy bien como voy bajando, y me agarro aquí en los pies, perfecto, muy bien, eso, subo, subo, y bajo, lento, suave, suave, 1, 3 segundos, 3, 2, 1, hacia arriba, 3, 2, 1, hacia abajo, 3, 2, 1, y... y